Para nosotros, tanto para Cephar como para Pla, es muy importante estar en esta mega muestra para seguir mostrando nuestras novedades y toda nuestra línea de pulverizadora y sembradora y bueno, apostando a lo que se viene y a que el año sea bueno para todo. Estarán presentes las últimas novedades, bueno, tanto la MAP-3, la dupla, la sembradora STC, seguimos con las tiro de punta, las auto-trailer, todas las líneas de Pla, tanto en pulverizadora como en sembradora, estarán presentes para que el que no la conozca, que la conozca y el que la conoce para que vea las mejores y los pequeños cambios que se han hecho en las máquinas. Productores de Córdoba siempre nos acompañan y nos visitan y bueno, queremos seguir con la buena relación y atendiéndonoslo en todas las dudas y consultas que tengan. Yo creo que es una buena oportunidad para sacarse todas las dudas y conocer bien las máquinas y nuestra forma de trabajo. Todos los que intervenimos, digamos, en Pla, estamos todos presentes, desde nosotros, vendedores, los técnicos, todo. Bueno, aprovecho este medio para invitarlo a todos los productores de Córdoba a Expo Agro del martes 7 al viernes 10 de marzo. Nos vemos ahí en el stand de Pla, estaremos presentes.